Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este canal. El día de hoy les tengo un haul, unas compritas que he hecho para decorar mi hogar esta temporada de verano. Estoy bien emocionada que ya quiero empezar a decorar, así que tráete tu limonada, tu café, tu agüita de coco, tu agüita de piña y comenzamos. Tengo varias cositas que mostrarles. Quiero incluir esta temporada estos colores así como colores muy tierra, de tonos en madera, en fin. Quiero incluir un poco así estos tonos a ver qué tal sale porque uno es lo que piensa y a la hora de decorar es diferente porque tú te imaginas una cosa en tu mente pero lo que sale es diferente. Así que esténse al pendiente que muy pronto vamos a decorar y creo que esta semana decoramos. Pero antes de continuar con el video les quiero hablar de la compañía Dosier. Dosier es una compañía donde hacen perfumes inspirados en perfumes de alta gama, valga la redundancia. Entonces, tienen un sinfín de variedad, tienen perfumes para caballero, perfumes para mujeres, así que tienen un súper precio. Lo que me gusta es que la calidad está igualita. Y se los digo por qué, porque yo me acabo de pedir este, es el perfume original que yo tengo. Este es de la marca YSL. Miren, y me gusta pedirme perfumes que yo ya tengo para seguir comprobando que la verdad son lo mismo. Y este es el que estoy usando de la compañía de ellos y la verdad huele idéntico mis amores. ¿Por qué pagar 80 dólares cuando puedes pagar 29 dólares? Además de eso, tengo un cupón de descuento, aquí te lo voy a dejar para que te ahorres un 10%. Y siempre ellos, en la compra de tres perfumes, el envío es completamente gratis. Y de verdad que no se van a arrepentir, los perfumes huelen idéntico. Me acabo de pedir también la inspiración de Carolina Herrera, ese que viene en la zapatilla tan popular. Bueno mis amores, está igual el aroma, así que les voy a dejar los nombres de los tres que me pedí, que de verdad los van a amar. Los nombres aquí te los voy a dejar en la pantalla y también en la cajita de descripción para que si quieres probarlos, que es el Carolina Herrera, bueno la inspiración del Carolina Herrera y este de YSL, que huelen delicioso. La verdad me puse un día uno y el otro, y los huelo igual, me los pongo siempre para yo comprobarlo. Me los pongo en mi brazo y de verdad que huelen idénticos, idénticos. Así que no te olvides que te dejo el cupón de descuento y también para que te ahorres un dinerito. Esta es una buena forma de ahorrar porque te puedes comprar un perfume de 29 dólares y no gastar 100 dólares, 80, 120. Así que me gusta esto, aparte de que ellos son libres de crueldad animal, también son libres de químicos, son hechos de una manera más natural. En fin, son muy buenos. No te olvides que te dejo el cupón de descuento y también los nombres o los enlaces directos de los que pedí yo esta vez, que sé que te encantarán. Son unos aromas deliciosos que huelen de lo mejor. Así que te dejo toda la información aquí en la cajita de descripción. Por si les interesa, recuerda utilizar el cupón de descuento para que te ahorres un dinerito. Y seguimos con el video. Y muchísimas gracias a la compañía Dossier por patrocinar este video. Y vamos a empezar con el color que quiero decorar este verano. Tengo la primavera en mi mente, no sé por qué digo primavera-verano, no. Verano. Quiero decorar con este color verde. Miren qué bonito. Tengo antojo de decorar así, en este estilo verde, con plantas, este eucalipto. En fin, todo así como que se vea muy fresco. A mí personalmente me gusta decorar con colores amarillos. Me gusta el rosa mexicano ese fuerte. Me gusta el azul. Ustedes saben, a mí me gustan los colores neutros, pero también me gusta darle color a mi casa. Me gusta también el color en la ropa. En fin, no soy así como que todo neutro, todo neutro. Me encanta el blanco, pero también me gusta darle color. Así que mi idea es decorar en este tono. Y también pedí, estas son fundas de Amazon. También ahí pedí la cobijita. También pedí la cobijita que, miren, está todavía aquí en la bolsa. No la he sacado porque esto es la misma combinación de esto. Creo que esta es un poquito más verde. Todo esto lo compré en Amazon. Son estas cositas, estas dos. Y voy a estar decorando, por supuesto, con eucaliptos que ya tengo yo. Les voy a dejar aquí la imagen de los que pedí. Se los dejo también en la cajita de descripción. Así que esa es mi idea, así, llevar como esos tonos muy verdes. Nunca he decorado en este verde, así que estoy emocionada que quedará precioso con plantas. Y estos colores también así como natural. Este es de TJ Maxx. No, perdón, de Homewoods. Este me costó $14.99. Y miren qué bonito. Este es para poner una velita, como un candelabro. Pero a mí se me ocurre para ponerle unas flores. Probablemente unas flores naturales, así. O unos, este, tulipanes. No sé, pero algo bonito aquí se me ocurre. O también para ponerlo solito se ve divino. O una velita. Pero esto se me hace precioso. También en Target agarré este o compré. Este es para poner una planta. Es de mármol. Y están súper económicos. Están a $10. Ya ven que yo tengo mis plantas naturales. Entonces, de esas mismas plantas le corto una ramita y ya hago otro. Esto está muy bonito. Miren qué belleza es esto. Aquí es para que le coloques agua y una ramita de una planta natural. Es de mármol. Todo lo que viene aquí abajo. Y en color oro. Está divino. Así es como se miraría la plantita. Miren qué bonito. Ya pronto lo van a ver ahí todo bien puesto. Están a $10. Así que si les interesa, yo lo acabo de agarrar en Target. Fui a comprar comida. Lo miré y dije, me lo llevo porque me encantó. Le voy a poner una ramita de mis plantas que tengo aquí en mi cocina. Y se va a mirar esto divino. Así que se los recomiendo, mis amores. Está económico. Y la verdad que está muy bonito. Este es de la tienda Tuesday Morning. Me compré este jarrón. Este es de madera. A mí me encanta esta madera. De hecho, tengo una bandeja en frente de mi comedor. Que es una charola donde tengo unas velas. Y luego también tengo una bandeja en mi cocina. Como en este estilo. Esto está precioso. Miren. Es muy bonito. Este tono me gusta. Siento como que le da, no sé, un toque muy bonito a la casa. Me gusta la madera clarita. Así como blanquita. No me gusta casi la madera muy oscura. Pero este se me hizo precioso. Y este solamente costó. Este estaba caro. Costó $20. $19.99. Ahí pueden ver. Pero está muy bonito. Se me hace como muy antiguo. Así como rústico. No sé. Está precioso. Compré este en Tuesday Morning. Y también compré esta vela. Yo ya tengo una vela blanca. Miren. Esta es la misma. Pero me encantó el estilo. Y están muy económicas. $7.99. Y huelen demasiado rico. Me gusta el estilo que tienen. Así como muy blanca. Se mira como muy. No sé. Se me hace como muy bonita. Así que la miré. Y me compré esta otra. Porque tiene un aroma demasiado rico. Huele como a fruta. Como a limpio. Y de verdad. La enciendo un ratito. La apago. Y se queda el aroma de la casa. Por eso me enamoré de ella. Dije. Me voy a comprar otra. La miré. Y me compré esta otra. Compré esta jarrita. Que es de limones. Miren que bonita. Esta estaba a $8.99. Esta no estaba para nada cara. Y como a mí me gusta poner. Este. Los colores amarillos. Así de limón. Este año no creo decorar con limones. Voy a decorar este. En este tono verde. Pero probablemente. Probablemente. Se equivoqué. Pero probablemente. Si decore así. No sé. O para darle un cambio. De repente me entra la locura. Y quiero cambiar. Y esta se me hizo muy bonita. Además es algo que puedo conservar. Por los años. Y quiero después decorar con limones. El próximo año. Se me hizo muy bonita. Así que aproveché. Y la traje. Y el precio estaba excelente. Allí en TJ Maxx. Me compré este. Este sartén. Este es. No es para decoración. Pero es para mí. De todas maneras. Estos están muy bonitos. Mis amores. Miren el color rosita. Tan bello. Incluye su palita. Y estos me encantan. Porque son de teflón. Para cuando haces tus huevitos. O todo eso. Se los muestro. Por si ustedes quieren darse una vuelta. Están en HomeGoods. TJ Maxx. Y Marshalls. Me parece que los he visto. Así que estos están a 40 dólares. Este si está a 40. Porque viene completo. Trae también para que pongas. Como las verduras. En fin. Ya estaba loca por hacerles este video. No tanto por la decoración. Sino por esto. Porque a mí me encanta cocinar. Así que. Si quieren pasar a buscarlo. En este. HomeGoods. TJ Maxx. Todas esas tiendas. Ahí lo tienen. Por si les gusta cocinar. Como a mí. ¿Verdad? Ay. Está pesado. A mí me encantan. Las tablas. De picar. Pero yo muchas tablas. No las ocupo. Para picar comida. Las necesito. O las uso. Para servir comida. Como por ejemplo. Cuando hago aquí. Comida para nosotros. O una reunión. Me gusta colocar. Cositas. Así que chips. Cositas. Y se mira tan bonita. Esta la compré en Ross. Esta costó 10.99. Y me encantó por esto. Mis chicas. Por las agarraveras. Que tiene aquí. En color oro. También se me antoja. Para colocarle decoración. Y ponerla aquí. En mi cocina. Porque está muy bonita. Miren. El estilo que tiene. Se me hizo muy padre. Aparte. El precio. Súper. Súper. Económico. Las tienen en Ross. Por si ustedes quieren. Irse a dar una vuelta. Esta la compré. Cuando recién llegó mi mamá. Fue una de las cosas. Que agarré con ella. Porque anduvimos. Varias veces. En la calle. En la tienda. Así que aproveché. Y esta está muy bonita. Me gusta mucho. El modelo que tiene. Y como les dije. Que quiero llevar. Como este estilo. Como un poquito de madera. Así que se mire la casa. Como más acogedora. Siento como que la madera. O estos colores tierra. Le dan como ese toque a tu hogar. Muy bonito. A mí me gusta el glam. Así. Todo eso. Pero también esto. Lo veo precioso. De hecho. Me compré estos planteros. Compré dos. Que tengo uno. Que estoy esperando. Un arbolito. De olivos. Que no me lo quería comprar. Pero es mi regalo. Del día de las madres. Está por llegarme mañana. Lo compré en Amazon. Estaba económico. A 64 dólares. Le voy a dejar el enlace. Y la fotito aquí. Mi amiguita Ingrid. Lo compró. Y está divino. Así que ella me lo recomendó. Por eso me fui directito a Amazon. A comprármelo. Porque en Target. Están a ciento y tanto. Están muy caros. Bueno. Siguiendo. En Ros. Me compré esta canasta. Esta la quiero. Para el comedor. O aquí para la sala. Esta costó. A 16.99. Miren. Qué bonita está. De hecho la tengo en mi comedor. No le he quitado el precio. Porque no había hecho el video. Pero la tengo en mi comedor. Y se mira. Muy bonita. Miren. Qué preciosa. También ahí en Ros. Compré esta grande. Esta la quiero para mi patio. Mi patio lo voy a decorar. En estos días también. Una decoración muy sencilla. Con lo que ya tengo. Pero esta la quiero para el comedor. Se recuerdan. Que yo tengo una mesa grandota. Allá afuera. La quiero ahí. Para ponerlo. Con una planta. Y también esta me gusta. Mis chicas. Porque yo esta ya le quité a hacer precio. Porque ahora que estuvo mi mamá. En esta sacábamos comida. Metíamos comida para el patio. Porque está muy resistente. No es este. Como se llama. No es madera. No es este. Este estilo es plástico. Parece madera. Pero no es plástico. Y eso es lo que me gusta. Que está bien resistente. Así que aquí poníamos los platos. Para entrar y salir. Porque el sacar todas las cosas. Y después para meterlas hasta el trabajo. Y esta es grandísima. Miren. Es grandotota. Así que este es para mi comedor de allá afuera. Que me encanta. También le quiero dar un camisito a mi lavandería. Y me encontré este hermoso contenedor. En Homewoods. Me costó $12.99. Se me hizo muy bonito. Para poner ahí. Mis pastillitas de gain. De jabón. De detergente. O también puede ser. Para mi bicarbonato. Está muy hermoso. Estaba buscando otro. Pero no lo he encontrado. Ojalá que me encontrara dos. El más medianito. Y para ponerlos así. Te siento que se va a ver bonito. Quiero darle un camisito a mi lavandería también. Cositas bonitas. Ustedes saben. Estos están muy bonitos. Y solamente cuestan $12.99. Me encanta. Que se puede jalar de aquí. Está muy bonito. No sé ustedes qué piensen. Pero siempre como que el vidrio es muy bello. Le puedes colocar. Y como el ver las cositas adentro. Como que te llena así tus ojos. Pues bueno. Al menos a mí me gustan. Y por último. El Ross también compré. Estas botellitas para el jabón. Estas costaron $5.99. Compré dos. Una ya la tengo en el baño de mis hijos. Yo tengo unas que compré en Amazon también. Pero saben que para el baño me gustan. Así que se vea el jabón. No sé por qué. Tengo esas blancas. Que ya se las he compartido. Que tengo también en mi lavabo. En el baño. Pero estas me encantó el diseño que tienen. Y me gustó el precio. Me gustan. Están bien gruesas. Y el precio estaba muy accesible. La verdad. Y me gusta el color oro. Es una de ellas. Ya la tengo puesta en el baño de mis hijos. Y miren. Qué bonitas están. Se me hacen como que se miran muy elegantes. Y en Amazon compré estas florecitas. En este color rosa mexicano. Miren qué bonitas. La verdad que están muy bonitas. En persona se miran muy real. Mi mamá pensaba que eran real cuando me llegaron. Porque estaba pensando estas para ponerlas en el patio. Pero todavía no sé. Porque quiero decorar con blanco, negro y este color. Así que probablemente las pongan en el patio. No sé todavía. Pero se me hicieron muy bonitas. Y están bien resistentes. Y de verdad que se miran así. Al verlas. De verdad que se miran bien, bien naturales. Están larguitas las ramitas. Miren. Y se me antojan para el patio. Pero todavía estoy pensando. Las pongo, no las pongo. También en Amazon. El año pasado compré estos eucaliptos. Y están muy bonitos. Ahorita están muy, muy en tendencia. El año pasado también. Yo las coloqué el año pasado. Y las saqué. Porque como las tenía guardadas. Les voy a dejar el enlace de estos eucaliptos. También están muy bonitos. Aquí pueden ver. Miren. La calidad está muy buena. Y el precio también estaba muy bien. Así que mis amores. Creo que ya es todo. Creo que ya es todo lo que tengo para mostrarles. Esperen los videos de decoración. Vamos a estar decorando la cocina. Aquí la sala. Da un poco mi recámara. A lo mejor le doy unos toquecitos. También estoy pensando en decorar en color azul. De hecho ahorita que les estoy grabando este video. Estoy pintando unos cerrones en color azul. Así que no se pierdan los videos de decoración. Muchísimas gracias por haber pasado por este tu canal. Y recuerda que te dejo el enlace de la compañía Dosier. Los nombres de los perfumes que yo pedí. Que sé que te encantarán. Los amarás. Te lo garantizo. Y mi cupón de descuento. Muchísimas gracias de nuevo por haber pasado por este tu canal. No se pierdan los siguientes videos. Y nos vemos hasta la próxima. Les mando un fuerte beso. Un abrazo bien grande. Y Dios me las bendiga. Bye. Adiós. Bye. Bye. Adiós. Adiós.